Dios es digno de gloria, de honra y de alabanza. Él es digno de adoración, de ser reconocido, de ser exaltado. Cada vez es más difícil eso, cada vez es más difícil predicar eso, cada vez es más difícil decírselo a aquel que no conoce al Señor. Porque la gente tal vez no tiene esa visión, esa idea de ¿por qué tengo que darle gloria? ¿por qué tengo que reconocer, exaltar? ¿por qué tengo que humillarme? Incluso palabras que no son habituales en el léxico, en el idioma habitual de la gente. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, Dios es digno. Esas cosas pasan porque como hemos hablado ya semanas atrás, la gloria de Dios está vedada a los ojos de aquellos que no lo conocen. La Biblia lo dice así, que el Dios de este siglo cubrió, tapó, ensegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y sin embargo, la gloria de Cristo será vista a través de la iglesia. Iglesia es tu tiempo de resplandecer, es tu tiempo de brillar, es tu tiempo de tomar el lugar, es tu tiempo de darle gloria a Él, de que sean vistas tus obras y que la gente, los que no conocen al Señor, lo conozcan a través tuyo. Es que es importante reconocer y adorar al Señor. Mire, muchas veces lo he enseñado y aprovecho para decírselo en este momento. Hay dos cosas que Dios busca. Hay un montón de cosas que Dios pide, hay un montón de cosas que Dios enseña, Dios nos manda a comprometernos, Dios nos pone por delante un llamado, una visión, un ministerio, hay un montón de cosas. Todas esas cosas tal vez tienen una función específica, un propósito determinado, un montón, un montón, un montón de cosas. Cada uno lo suyo particular también. Pero hay dos cosas, solamente dos cosas que dice la Biblia que Dios busca. Y las dos están ligadas entre sí, o sea, tienen una relación directa en el sentido de cada una de esas dos cosas. La primera, dice el libro de los Salmos, Dame, hijo mío, tu corazón, una vida entregada, tu pensamiento, tu mente, una dedicación. Dame tu corazón. Seguirlo a él y servirlo a él con plenitud, con convicción, con integridad, con interés, como dice Jesús, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas de corazón. Y la segunda cosa, que está en Juan capítulo 4, dice Dios busca, como dice la canción que usan casi frecuentemente de Cortina en la reunión de amigas, Dios busca adoradores, que lo adoren el espíritu y en verdad. Y le decía que las dos están relacionadas porque no se puede adorar si no es de corazón. Y cuando uno se da, le da el corazón al Señor, inevitablemente se postra para adorarlo. Hay una unión, una ligadura de bendición completa, una ligadura de bendición que nos lleva a presentarnos delante de él. Así que quiero meterme en la palabra lo que tengo para compartir con usted en esta noche. Estoy un poquito mal de la garganta, téngame un poquito de paciencia, ya está acostumbrado a esto también. Hay varias cosas que en estos días se están golpeando en mi corazón, particularmente, específicamente, ayer y hoy. Dios me habló mucho a través de los devocionales. Dos pasajes que fueron reveladores en cierto sentido y también nos animan a continuar en la dirección que estamos, en esta dirección donde hemos decidido ponernos unas anteojeras, no mirar lo que pasa alrededor, enfocarnos en él, en él, perdón, y ir hacia adelante. La convicción y la decisión de estar determinados a mostrar a Cristo a través de nuestras vidas, que la gente pueda ver al Señor en nuestras vidas, que la gente pueda decir, sí, es verdad, se puede vivir de otra manera. Todo eso pasa a través de un concepto básico, un principio básico que es creer, confiar en él. Bien, el devocional del día jueves, Isaías capítulo 32, versículo 19 y versículo 20, 32, 19 y 20, mire lo que dice. Ah, no, perdón, ese es el de hoy, no del jueves, de hoy. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. A ver si nos ponemos en órbita. Aunque todo se destruya, aunque todo caiga, aunque el negocio se funda, aunque el sueldo sea la mitad, aunque el trabajo ya no haya, aunque como escuché anoche en una noticia que decía que para el término de este año, para el cierre aproximadamente de la pandemia, cuando ya la cosa se empieza a normalizar, se calcula que en nuestro país va a haber un 50% de pobres. Se lo digo de una manera que usted lo entienda un poquito mejor, no es que no entiende el 50%, usted entiende lo que es el 50%, pero se lo digo como lo dijo este comunicador. De cada dos personas, una va a ser pobre, 50%. Pero así suena como, wow, peor. Realmente estamos viviendo en un ambiente, en un entorno de malas noticias. Realmente estamos, poneme el versículo 19 otra vez, realmente estamos viviendo una época como esta, aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad. Poneme el 20. Usted está viendo negocios que cierran, ya no sabe, estamos hablando hoy con la pastora, voy a ver tal negocio, y no sé si estará abierto o si habrá cerrado. Así es como está la situación. Pero el Señor bendecirá, y escúchame esta palabra, grandemente, no a cualquiera, no al de enfrente, no al que pasa junto al camino como Bartimeo, no al que mira desde arriba de un árbol como saqueo, a su pueblo. El Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Y te decía en el devocional, donde quiera que siembre su pueblo, la semilla brotará con secha abundante. Te decía, de en todo lugar, si vos sos pueblo de Dios, si vos te determinás a ser pueblo de Dios, si vos te enfocás en ser pueblo de Dios, si vos haces una abstracción, ¿sabes lo que es hacer una abstracción? Es hacer esto. No mirar nada de lo que está alrededor y mirar cómo hacen un tubo, mirar solamente lo que está a través del tubo. Si usted hace una abstracción y se enfoca en Cristo, en el trabajo del Señor, en el propósito del Señor con su vida, y se aísla del resto, no le estoy diciendo que se olvide del mundo, de la gente, de la familia, y que se convierta en un marciano. No, que no escuche las malas noticias que todo el tiempo se escuchan, que no vea las malas consecuencias de las malas decisiones, de las malas políticas que se aplican todos los días, que no mire, que no se detenga, que no observe, que se fije en lo que Dios quiere con su vida. Entonces, todo aquello, como dice el libro de Deuteronomio, todo aquello lo que usted ponga a su mano será bendecido, será multiplicado. Como dice el libro de Proverbios, todo aquello donde usted empiece a labrar, dará fruto. En todo trabajo hay fruto. Todo trabajo que usted haga para dar resultado. Todo lo que el pueblo de Dios siembre, brotará cosecha abundante. Déjame ese versículo. Brotará cosecha abundante. Y su ganado y sus burros, no hay alusiones personales, y sus burros pastarán con, una palabra que hemos venido hablando bastante en estos últimos meses. Libertad. Pones un kiosco, te va bien. Te pones a vender chipa en la esquina, vas a ser enriquecido. Te pones a vender empanadas en la otra esquina, que está el de la chipa, vas a ser prosperado. Vas a tener aumento, vas a tener cosecha. Te van a venir a pedir, te van a venir a llamar. Vas a poner un negocio, no sé. Vas a ponerte a vender helado en invierno, vas a vender. Si sos pueblo de Dios. El devocional de ayer, ahora sí, Isaías capítulo 30, versículo 12 al 14. Esta es la respuesta del santo de Israel. Yo no sé si escuchaste el devocional, si viste ayer, si no te lo vuelvo a repetir. Si uno quiere, eso lo puede ver tanto en Instagram o en YouTube. Tiene todos los devocionales de todos los días. Los puede encontrar ahí, a través de las redes. Dado que ustedes, escuchá, desprecian lo que les digo, pero más bien, confían en la opresión y las mentiras. Hablábamos de esto anoche en la reunión de hombres compartiendo sobre la vida de Job. Un hombre intachable, pero del cual Dios necesitaba enseñarle algo. Y ese algo que tenía que enseñarle era empezar a confiar en Dios y no en sí mismo. No en su fuerza, no en su justicia, no en su capacidad, no en su esfuerzo, sino en Dios. Ustedes, dice, confían en la opresión y en las mentiras. ¿Qué significa confiar en la opresión y en la mentira? No, si me levanto me van a retar. No, si salgo me van a castigar. No, si levanto la voz se van a enojar conmigo. No, va a pasar algo, me va a pasar algo malo. Está el ladrón, como dice el libro de Proverbios, hay un león en la puerta, me va a comer. Eso significa confiar en la opresión y en las mentiras. No confíe en la opresión y en las mentiras, confíe en Dios. Decíamos anoche, en la reunión de los varones, haciendo una charla, estábamos charlando con Ezequiel. Y, perdóname, me acomodo, y decíamos, como le pasó a Daniel, ¿vio? Daniel, en el libro de Daniel, Daniel de la Biblia, ¿vio el Daniel? Al Daniel, le llega un WhatsApp del rey, diciendo, mirache Daniel, acabo de firmar una ley que dice, que todo aquel que ore a otro dios, que no sea a la estatua de Dabuco Donosor, y que no se postre, y que no cante, y que no se arrodille, y que no baile una pata, no sé qué, a todo aquel que lo haga así, será arrojado a la fosa de los dientes. Entonces, cuando Daniel recibe el WhatsApp de la oficina del rey, que dijo, uy, no, no puedo orar más al dios del cielo, uy, me voy a esconder. Adentro de una olla, abajo de la cocina, me tapo con una manta, me encierro, me pongo mi manto de oración en la cabeza, y sin que nadie se entere, hay oro. ¿Sabes qué hizo Daniel? Dijo, así che rey, ok, uy, espera rey, no puedo contestarte rey, porque ya son las seis de la tarde rey, y a las seis de la tarde, a las nueve de la mañana, a las tres de la tarde, a las seis de la tarde, y a las seis de la tarde, ya es la hora de la oración, che rey, así que parante cachito, voy a orar, y vengo. Abrió las ventanas de su habitación, salió, sacó el cuello fuera de la ventana, miró hacia el lado de Jerusalén, y empezó a orar al dios del cielo, para que todos lo vean, no confíes en la opresión, ni en la mentira, confía en aquel, que te saca por encima, de la opresión, y de la mentira, poné tu confianza en el señor, el que tiene sustento, y provisión para tu vida, poné tu confianza en el señor, es tiempo, de confiar en el señor, y no en la opresión, y las mentiras, porque mirá lo que dice, versículo 13, versículo 14, te estoy leyendo, solamente los devocionales, aquellos que confían, en la opresión, y la mentira, la calamidad, caerá sobre ustedes, de repente, como una pared pandeada, que explota, y se cae, en un instante, se desplomará, y se derrumbará, el 14 por favor, ustedes serán, aplastados, como una vasija, de barro, hechos, añicos, de una manera, tan completa, que no habrá un pedazo, lo suficientemente grande, para llevar, si querés, escuchar una mala noticia, los que, no serán, suficientemente grandes, para llevar, los carbones, de una hoguera, y un poco, del agua, del pozo, si querés, escuchar mala noticia, es fácil, confiar en la opresión, y confiar, en la mentira, en cambio, a todo esto, el lunes, el señor nos estuvo hablando, en la reunión de oración, y desde ahí, vengo de arrastre, en la palabra del miércoles, y también, hoy, el lunes, el señor nos habló, respecto a la justicia, que estamos transitando, la justicia de Dios, que estamos viviendo, que Dios es el que se levanta, Dios es el que empieza, a levantar bandera, Dios es el que hace, brotar fuentes de agua, de vida, Dios empieza a mover, los corazones, y Dios está preparando, el momento en que, dice la palabra del señor, que nos habló, el día, el lunes, Salmo 18, versículo 7, dice, versículo 7, cuando lo hayas y no lo busco, entonces, la tierra se estremeció, y tembló, Dios está preparando, el momento, de que toda la tierra, será conmovida, y no le estoy hablando, que sea físicamente, o sea, no le estoy profetizando, un terremoto, le estoy diciendo, que Dios, está empezando, a molestarse, Dios está, imagínate, sacame un cachito, el banner, Iván, para que se me vea, mi completo, imagínate, esa situación, viste, cuando uno está sentado, y se pone, así, y empieza a hacer, así, y dice, bueno, no me levanto más, porque si no, salgo del cuadro, de la cámara, si no, no me va a ver, se imagina, esa situación, bueno, Dios está, poné de vuelta, por favor, Dios está empezando, a levantarse, Dios está empezando, a cansarse, Dios está empezando, a hartarse, de lo que está pasando, con su pueblo, con su iglesia, la manera, en que Dios actúa, en estos casos, es, no se levanta, contra el opresor, sino que Dios, empieza los sopapos, con la iglesia, dice, iglesia, despertate, iglesia, avivate, iglesia, es tiempo de anunciar, es tiempo de alumbrar, es tiempo de despertar, entonces, está viniendo hasta hoy, la sacudida de Dios, para la iglesia, vos tenés que decidir, y determinarte, cómo vas a comportar, de qué vas a hacer, y de qué manera, te vas a mover, ante la sacudida de Dios, te vas a esconder, o vas a entender, que el ángel, está pegándole a Pedro, en el costado, para que se quite, las cadenas, y se levante, entonces, la tierra se estremeció, y tembló, se sacudieron los cimientos, de los montes, temblaron, a causa, del enojo, de Dios, es tiempo, de levantarnos, es tiempo, de permitirle a Dios, que empiece a obrar, y Dios obra, a través, de su pueblo, Salmo 18, versículo 1, al 3, su pueblo, su pueblo, se dirige a Dios, en esta actitud, de adoración, como te estaba diciendo antes, su pueblo, se presenta, delante de Dios, reconociendo, quien es Dios, adorando, al Señor, exaltando, su nombre, poniéndola en el lugar, que le corresponde, que es el primer lugar, y dice, el salmista, dice, te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor, es mi roca, mire esto, dice al Señor, te amo Señor, eres mi fuerza, e inmediatamente, el salmista, cambia la audiencia, esto, no es la primera vez, que sucede en la palabra, hay dos o tres ocasiones, donde pasa lo mismo, empieza el salmista, hablándole a Dios, y de golpe, se corre, y dice, ok, Señor, te amo, sos mi fuerza, hace esto, y le empieza a hablar al pueblo, y le dice al pueblo, el Señor, es mi roca, mi fortaleza, porque yo no me imagino, a este salmista, diciendo así, el Señor, es mi roca, mi fortaleza, mi salva, no, ya hemos hablado esto, en una otra ocasión, a veces yo quisiera, poder enfocarme de otra manera, pero veo al Dios, que se enoja, veo al Dios, que sacude las montañas, veo al Dios, que sacude los cimientos, de la tierra, veo al Dios, que le pone los puntos a Job, veo al Dios, que dice, viejo ya está, veo a Jesús, sacudiendo las mesas, entonces digo, no, 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 él no decía, el Señor, sino que el salmista dice, el Señor, es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios, es mi roca, en quien encuentro protección, una vida convencida, y yo sé que, dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente, evangélico, decir la palabra convencido, es casi como mala palabra, está mal visto, creen que, eso simplemente son aquellos, que se acercan al Señor, porque les han insistido, y están disfrutando los beneficios, entonces, no es un convertido, es un convencido, pero si yo, en vez de decirle convencido, si yo, en vez de decirle, una vida convencida, yo le digo, una vida con convicción, a usted le gusta, porque la palabra convicción, es una palabra de fe, bueno, se da cuenta, estamos en la misma, entonces, acá está, convencido, de que en Dios, encuentra protección, estás convencido, en quien encontrás protección, o tenés temor, o confías más, como dice Isaías, en la opresión, y en la mentira, estás convencido, de que, como sigue diciendo, él es mi escudo, el poder que me salva, y mi lugar seguro, ese solo, ese medio versículo, solo, ya es para una canción, para una predica, para hacer un cuadro, para todo, encima tres cosas, bien para una predica, bien predica tradicional, tres puntos, él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro, cosas que hemos vivido, cosas que experimentamos, cosas que creemos, cosas que creo, cosas que vivo, cosas que experimento, cosas que oramos, en cada reunión, él es nuestra protección, el Señor nos esconde, en el hueco de su mano, el Señor nos lleva, al oculto de su moral, el Señor nos cubre con su manto, es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro, una vida convencida, con convicción, de dónde está su seguridad, dónde está tu seguridad, en tus manos, en tu fe, está la capacidad, de alcanzar los beneficios, de la bendición de Dios para vos, ¿sabes cómo? creyendo, y siendo su pueblo, si hasta ahora, tal vez tu vida, tu relación con Dios, es la de ser, bueno, visitante, simpatizante, se decía antes, te acercás así, mirás de lejos, si estuviéramos en la iglesia, hay un par que se van a reír de esto, porque estuvieron en ese lugar, un par de ustedes, sí, sí, vos, vos, vos también, y el otro que está ahí, vos también, si son de los que en la iglesia, si estuviéramos ahora, se sientan, no, no se sientan, no, se quedan paraditos al final, esperando que termine la reunión, bueno, ya es tiempo, de que creas, que el Señor es tu protección, si sos de los que, entra y se queda así, se acomoda al ladito de la puerta, y se queda, durito al lado de la puerta, nada más, bueno, es tiempo de que creas, que el Señor, es tu escudo, si sos de aquellos, que despacito, sin que los demás se noten, te vas acercando, y te sentás, en la última fila, en el último banco, en el rincón, bien cerquita de la puerta, bueno, es tiempo, de que creas, que el Señor, es tu lugar seguro, y de esa manera, vas a poder disfrutar, los beneficios, de ser el pueblo, de Dios, versículo 3, el mismo salmo, que estamos leyendo, dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, no deja la oportunidad, para decirlo, y me salvó, de mis enemigos, hay temor, hay conflicto en la calle, hay un virus, dando vuelta, hay una preocupación, hay un temor económico, podemos ponerle todo eso, el nombre de enemigo, se levanta contra tu vida, contra tu familia, contra la iglesia, podemos decir, que es un enemigo de la fe, podemos decir, que es un enemigo, del pueblo de Dios, no, a nadie se le impide adorar, no, claro, pero nos están poniendo, al nivel de una sociedad, de fomento, y de un club, usted, es cristiano, o miembro, de una sociedad, de fomento, usted, cree en Dios, o cree en la ficha, que le permite, que puede usar, el campo del club, dos veces por mes, tiempo, de afirmarnos, en él, y de creer, en él, clamé al señor, quien es digno, de alabanza, y me salvó, la libertad, la victoria, proviene a través de la fe, a través de creer, y de clamar, primero de adorar, de reconocer, y exaltar, señor, sos mi fuerza, él es mi fuerza, y mi roca, yo estoy seguro, y yo creo, entonces, habiendo adorado, habiendo reconocido, y proclamado, habiendo luego clamado, el señor, me salvó, de mis enemigos, ¿dónde, está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En un barbijo? ¿En un alcohol en gel? Y no estoy haciendo mensaje anticuarentena, no estoy diciendo cualquier cosa, tome todos los recaudos, haga lo que tiene que hacer, pero, ¿en eso está puesta su confianza? ¿Sabe lo que le dijo Dios a Gedeón, cuando Gedeón se reconocía, que no tenía ni capacidad para nada? Le dijo Dios a Gedeón, anda con la fuerza que tenés, con lo que tenés, así, anda y conquistá la tierra. ¿Sabe cuál era la convicción de Gedeón sobre sí mismo? ¿Qué decía él de sí mismo? ¿Yo? ¿Vio como esa poesía, esa, no sé si es una película, ¿qué? ¿Yo? ¿La peor de todas? Bueno, él decía lo mismo, yo soy el más pequeño, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de Israel. Yo, sí, a vos, y le agrega al Señor, yo, te mando, no es cuanto sepas, no es cuanto tengas, es quien te manda, no es cuanto te cuides, no es cuanto te protejas, no es cuanto te cubras, es quien está con vos, donde está puesta tu confianza. ¿Hay algún enemigo a tu alrededor? ¿Virtual, viral, real, hay algún enemigo a tu alrededor? sé pueblo de Dios, involucrate con el Señor, serví al Señor, métete dentro de lo que el Señor tiene para vos, y siendo pueblo de Dios, Dios te libra de tus enemigos, Dios te rescata, y Dios te guarda. Versículo 4, al 6, me rodearon, esto parece, Jonas hablando, si después va a leer el libro de Jonas, dice algo parecido a estas palabras, me rodearon ligaduras de muerte, pensás que no tenés salida, te ves a vos mismo, te sentís destruido, perseguido, no encontrás respuesta, y es cierto, te entiendo, no hay respuesta, pero porque la estás buscando, en el lugar inapropiado, porque estás buscando la respuesta, o le estás preguntando, al que no te puede responder, al que no tiene manera de responderte, ni tiene que responderte, lo que tienes que hacer, es buscar respuesta, en el que tiene todas las respuestas, y que tiene la fuerza, y la capacidad, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, torrentes de perversidad, me atemorizaron, ligaduras de la muerte, es tremendo, re depre que está escribiendo esto, ligaduras del seol, que es la muerte, la tumba, ligaduras del seol, de la muerte, me rodearon, me tendieron lazos de muerte, si usted no se cree, que estaba re bajón, él escribía esto, pero la estaba pasando mal, lea después en su casa, no, yo no voy a leer todo, ya después todo completo, el salmo 18, la estaba pasando mal, todo a su alrededor estaba mal, lo interesante y lo bueno, de este salmo 18, y de que, como lo estaba pasando este hombre, ese primer versículo que le leí, el señor se enojó, cada vez que el pueblo la pasa mal, principio de Dios, principio espiritual, principio bíblico, cada vez que el pueblo de Dios, la pasa mal, y ese pueblo de Dios, quien la pasa mal, clama a Dios, se presenta ante el Señor, Dios actúa, en el momento, Dios reacciona, Dios envía justicia, sobre la tierra, a favor de su pueblo, lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel, lo hizo en este caso, con el salmista, cada vez que vos estés mal, perseguido, perturbado, con problemas, con conflictos, pero clames a él, Dios bendice, abundantemente, grandemente, a su pueblo, ligaduras del Señor, me rodearon, me tendieron lazos de muerte, y acá viene la acción, cómo vas a actuar, tu actitud, Iván me puso, en el medio de la reunión, una frase que me encantó, no me acuerdo cómo era exactamente, pero era, tu actitud determina, tu bendición, algo así era, más o menos, tu actitud, en el medio de la situación, es lo que va a determinar, si sos vencedor, o fracasas, pero en mi angustia, lloré, en mi angustia, me encerré, en mi angustia, me deprimí, en mi angustia, me enojé con Dios, como le decíamos anoche, dejó, que ni siquiera en ese momento, fue capaz de enojarse con Dios, en mi angustia, ah, dejé la iglesia, para qué vas a la iglesia, ve que pasa, no pasa nada, en mi angustia, clamé, al Señor, qué haces, en tu angustia, no, dejas de orar, no, para qué leer, no, para qué compartir, para qué escuchar, para la reunión, tengo cosas más importantes que hacer, que estar escuchando el pelado, no, 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 ya llego tarde, no, estoy trabajando, recién llego al trabajo, estoy cansado, no, tengo que hacer horas extra, porque si no me alcanza, hola, no confíes en la opresión, confía en el que te puede sacar, de la opresión, poné tu confianza en el Señor, que aunque todo se derrumbe, aunque haya muerte, mortandad, aunque haya granizo y tormenta, y la ciudad se venga abajo, el Señor tiene para vos, una bendición abundante, y aunque la tierra esté muerta, donde vos siembres, eso va a dar fruto, y fruto en abundancia, sí, a vos, en mi angustia, clamé al Señor, sí, oré al Señor, a mi Dios, para pedir la ayuda, él me ayudó desde su santuario, mi clamor llegó, mi clamor llegó a sus oídos, y el resultado fue, y te vuelvo a mostrar, el versículo 7, el resultado fue, ante el clamor, del que cree, del que es pueblo, del que primero lo reconoce, después lo publica, lo reconoce, y lo publica, Señor te amo, sos mi fuerza, él es mi fuerza, hay que lo reconoce, lo publica, y clama, entonces la tierra, se estremeció, y tembló, se sacudieron, los cimientos, de los montes, temblaron, a causa, de su enojo, estamos a la puerta, de la manifestación, del Señor, en medio, de la tierra, a favor de su pueblo, estamos a la puerta, de ver, en este momento, usted tiene que estar listo, por eso prepárese, para hacer la pegatina, de los afiches, prepárese, para anunciar, a todo aquel, que le quiera escuchar, y al que no le quiera escuchar, si no le quiere escuchar, presente en un volante, empezamos, en este tiempo ya, empezamos a hablar, con la gente, evangelistas, empezamos a hablar, no te saques el barbijo, gracias, no te saques el barbijo, donde estés, le das un volante, y le decís, le decís a la persona, ya no solamente pegar, le decís a la persona, hey, todavía, hay esperanza, hey, hola, se puede vivir, de otra manera, se puede vivir, de otra manera, se puede vivir, de otra manera, Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido, para, se lo repito, yo he venido, para, para que vino Jesús, yo he venido, para, el propósito, de la venida de Jesús, a la tierra, en lo amplio, el propósito global, el significado global, es salvarnos, echar al diablo, quitarle la autoridad, quitarle las llaves, de la muerte, manifestar el poder, sobre la muerte, deshacer las obras, del maligno, para, darnos vida, y vida, en abundancia, se puede, vivir, de otra manera, pero pastor, me acaba de decir, que para fin de año, de cada dos personas, uno va a ser pobre, se puede, vivir, de otra manera, no te dije, en otra parte, que para fin de año, de cada 10 chicos, de cada 10 chicos, menores de 18 años, de cada 10 chicos, 7, van a estar, en un nivel de pobreza, y vos, estás ahí, diciéndote, ay, no me puedo conectar, ay, no tengo internet, ay, no me, me clavó el visto, se puede vivir, de otra manera, para terminar, a propósito, no, no le dije, al señor operador, lo que iba a leer ahora, para que no lo copie, para que no lo escriba, pero voy a terminar, leyéndote un salmo, que no es este, dice, el salmo, 68, escuche, levántate Dios, y dispersa a tus enemigos, ahora vendría bien, musiquita de fondo, hay algunos, Ramón, César, levántate Dios, dispersa a tus enemigos, que no lo pongas, te dice, que todos los que odian a Dios, corran por sus vidas, soplalos, disípalos, como si fueran humo, derrítelos, como la cera, en el fuego, a los que se oponen, al pueblo, de Dios, que los malvados, perezcan, en la presencia, de Dios, pero que los justos, que los justos, se alegren, que se gocen, en la presencia, presencia, de Dios, prontito, falta poco, prontito, que estén llenos de alegría, que canten alabanzas a Dios, y a su nombre, como decía el salmista, te amo Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Jehová, roca mía, alto refugio, canten alabanzas, en alta voz, ¿sabe lo que es cantar alabanzas, en alta voz? Levanto una aleluya, aleluya, quiere decir, alaben al Señor, con alegría, cantar aleluya, canten alabanzas, en alta voz, al que cabalga, sobre las nubes, su nombre es el Señor, alegrense, en su presencia, Dios ubica a los solitarios, en familia, viene tiempo de unidad, tiempo de restauración, y de establecimiento, como te dije el miércoles, estamos a las puertas, de un tiempo de cosecha, de una gran bendición, que viene para tu vida, quizá mira, octubre, noviembre, diciembre, diciembre, tiempo de cosecha, prepárate, ahí lo que vas a disfrutar, de la presencia, del Señor, pon en libertad, a los prisioneros, se terminó la cautividad, la opresión, y lo llena de, alegría, oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, viene la libertad, salimos de la esclavitud, el pueblo, salió de Egipto, a adorar, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través, de las secas tierras baldías, la tierra tembló, otra vez, no soy yo, la tierra tembló, y los cielos, le robaron lluvia, a raudales, sobre la tierra seca, sobre los baldíos altos, lluvia, a raudales, delante de ti, el dios del Sinaí, delante del dios, el dios de Israel, enviaste lluvia, en abundancia, para refrescar, la tierra agotada, tiempo de refrigerio, tiempo de cosecha, finalmente, allí se estableció, tómese esta palabra, anótela por ahí, ponga en algún lugar, estableció, tu pueblo, y con una abundante cosecha, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste, diste, para tu pueblo, necesitado, alaben al señor, alaben a Dios, nuestro salvador, pues cada día, nos lleva en sus brazos, nuestro dios, ay señor, esto es el versículo 20, salmo 68, versículo 20, nuestro dios, es un dios, que salva, el señor soberano, nos rescata de la muerte, dioses, versículo 35, imponente, en su santuario, el dios de Israel, escúchate, le da poder, y fuerza, a su, pueblo, alabado, sea, el señor, viene un tiempo, de bendición, viene un tiempo, de entrar, viene un tiempo, de alcanzar, viene el tiempo, de tomar, tenés, que ser, iglesia, tenés, que ser, iglesia, tenés, que ser, pueblo, tenés, que aislarte, y enfocarte, y te termino, ya diciendo, primero, reconoce, que él es dios, adora su nombre, segundo, proclama, su nombre, tercero, clama, a él, cuarto, disfruta, de la bendición, que viene, nos despedimos, oramos, acompáñame, por favor, en esta oración, señor, gracias, por tu misericordia, por tu fidelidad, por la manifestación, de tu poder, por la dirección, señor, que abre los caminos, que nos da autoridad, y como dice este salmo, señor, vos das poder, a tu pueblo, gracias, señor, porque nos levantás, nos empoderás, en medio de la crisis, y de la angustia, para tomar el lugar, que nos corresponde, la posición, y autoridad, que nos corresponde, para poder recibir, tu bendición, y llevar bendición, a quienes están en angustia, preocupación, y en necesidad, señor, en el nombre de Jesús, que la ventana de los cielos, se abra sobre tu pueblo, para poder, señor, recibir en abundancia, y dar en abundancia, palabras de vida, alientos de vida, para dar, llevar buenas noticias, que el evangelio, señor, empiece, a circular, en los aires, para que todos reciban, una esperanza, hace falta, una palabra de esperanza, hace falta, una palabra de vida, y la estás poniendo, en nuestros labios, recordá iglesia, aquel es el que dice, que el sacia, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, el pone en nuestros labios, palabras de vida, señor, en el nombre de Jesús, venimos a entregarte, nuestra adoración, nuestra honra, nuestro agradecimiento, sabiendo que todo lo que ponemos en tus manos, señor, es multiplicado al ciento por uno, gracias señor, por este privilegio, por esta oportunidad, por eso señor, venimos a darte, venimos a entregarte, venimos a ponerte, todo en tus manos, y a darte también nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, reconociendo que sos Dios, el Dios que me salva, proclamando, anunciando, que sos la fuerza, de mi poder, clamando ante tu presencia, y dándote toda la gloria, papá, en el nombre de Jesús, yo bendigo, cada casa, cada familia, bendigo su mesa, su alacena, su heladera, su depósito, bendigo señor, el lugar, de su salario, el ingreso, su negocio, su trabajo, su economía, declarando papá, en el nombre de Jesús, que serán bendecidos, sin abundancia, provistos por tu mano, levantados y rescatados, y que no veré justo, señor desamparado, ni su descendencia, que bendigue papá, papá, en el nombre de Jesús, que todos vean, la manifestación de tu poder, sobre tu pueblo, que todos vean, como bendecís y guardás, a tu pueblo, que todos vean, como prosperás, a tu pueblo, para que al ver señor, nuestras buenas obras, glorifique, al Dios, que está en el cielo, a ti señor, sea toda la honra, gloria, y alabanza, gracias señor, por esta bendición, gracias señor, por este, tu pueblo, gracias señor, por poder estar, en este lugar, iglesia, como te digo, cada oportunidad, y en cada día, gracias, por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por ser, y hacer la iglesia, y por poder compartir, justo, juntos, perdón, este tiempo, iglesia, restauración, cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosas son tus tiendas, el señor, te bendiga, y te guarde, y haga resplandecer, su rostro sobre ti, el señor, tenga de ti misericordia, y ponga el señor, en ti paz, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Gracias. Gracias por ver el video.